Y sí, soy un poco medio grosera. No grosera, sino así como, ¿qué le pasa? Y me hago la tonta y todo, así todo lo que me dicen me hago ahí. Entonces no hay manera de que digas qué tonta eres porque pues ya me hice la tonta. Lo que hacía antes la televisión, que solo en televisión podías prenderla e idiotizarte un rato para sacarte del momento que vivías. Ahora tienes una gama de opciones infinita. Y entre esas está mi comadre haciendo su blog. Hay que pasar a verlo.